de la ciudad de la ciudad de Román Guillermo Meyer Falcón es impulsor del proyecto Anlópolis, un compendio sobre las políticas de desarrollo territorial que se pretenden implementar para detonar el potencial social y económico combatiendo la pobreza. Por su edad, 34 años, Meyer Falcón pertenece al Grupo Generacional de los Millenials. Es hijo del historiador Lorenzo Meyer, quien es considerado como uno de los ideólogos de Andrés Manuel López Obrador. Es arquitecto, académico y urbanista. Destaca como especialista en materia de prevención del delito y en proyectos para mejora del espacio público. Meyer Falcón ha impartido cursos de urbanismo social en la Universidad Iberoamericana y se ha enfocado en el desarrollo de proyectos urbanos de impacto social como el rescate de espacios públicos, integración de comunidades, salud pública, movilidad, desarrollo económico y políticas públicas. Román Guillermo Meyer Falcón estudió la carrera de arquitectura en el TEC de Monterrey y tiene una maestría en gestión urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calvo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.